Y oye como suena, Chicos Tormenta Hoy, como ayer y como siempre desperté pensando en ti En lo hermoso que era, el estar junto a ti Lo linda que eras conmigo, Las cosas que aprendí a tu lado No sé, si cuando tu regreses, Me seguirás queriendo, solo a mi Solo te pido que a pesar del tiempo y la distancia No me olvides, quiero vivir en tu corazón Solo te pido que a pesar del tiempo y la distancia No me olvides, quiero vivir en tu corazón Por toda la eternidad Hoy, como ayer y como siempre desperté pensando en ti En lo hermoso que era, el estar junto a ti Lo linda que eras conmigo, Las cosas que aprendí a tu lado No sé, si cuando tu regreses, Me seguirás queriendo, solo a mi Solo te pido que a pesar del tiempo y la distancia No me olvides, quiero vivir en tu corazón Solo te pido que a pesar del tiempo y la distancia No me olvides, quiero vivir en tu corazón Por toda la eternidad Solo te pido que a pesar del tiempo y la distancia No me olvides, quiero vivir en tu corazón Solo te pido que a pesar del tiempo y la distancia Solo te pido que a pesar del tiempo y la distancia No me olvides, quiero vivir en tu corazón Por toda la eternidad Amor 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 Gracias por ver el video